Y hoy vamos a utilizar estos conos. Estos conos me van a servir para que ustedes se vayan guiando. Yo creo que ya vieron un video que mostré como mis alumnos están practicando balseado con estos conos. Y hoy les voy a mostrar lo mismo, pero ya más de cerca, más centrado para todos ustedes. Vale, iniciamos con el video. Ok, hoy vamos a utilizar el cono, vamos a utilizar zapatos y vamos a utilizar esta plataforma. Vale, vamos a hacer, ponemos a un costado y con el pie aventamos, hacemos este como un círculo por delante del cono, por detrás. Son tres tiempos, vamos a utilizar estos tres tiempos para que ustedes puedan realizarlo. Vamos a ir a mover un poquito más acá al centro y hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, lo mismo. Uno, dos, tres. Lo mismo. Uno, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Así lo vas a estar haciendo poco a poco. Ahora, cada vez que vayas agarrando más experiencia, lo vas a aumentar de velocidad. Uno, dos, tres. 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 Vale. Ahora vamos a hacerlo un poquito más como debería ser. Vas a aventar tu pie raspando el tacón y lo pasas a encostado. Vale. Uno, dos, dos, tres. Uno, dos, tres. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 si ves, única vez paso por delante única vez paso por delante y ya el otro pasa por detrás no pasa por delante, así que hay que cuidar esa parte vale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 lo voy a poner ahora con rojo para aquellos que no puedan ver el amarillo pongan rojo 2 y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 cada vez aumenta la velocidad 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cada vez que vayas dominando Estos tres tiempos vas aumentando la velocidad Y pronto vas a poder hacer Tu balanceado Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el próximo Espero que te haya gustado Este pequeño video Grabado con estos conitos Es de manera rápida Pero con mucho cariño lo hacemos para ti Esperemos que llegue a más Personas este video Y aprendan a bailar Por color mexicano Compártelo para que seamos mil Y podamos hacer transmisiones en vivo De estos bailes También tenemos de otras cosas Que hago en Youtube Como en Boxing de China Pero vas a ir viendo poco a poco La variación que tenemos en esto